Esta era la reacción del padre de Erling Haaland cuando nombraron a Lionel Messi como el ganador del debes de la FIFA. Para Alf Haaland, padre del jugador del City, sí que fue una sorpresa, la reacción que tuvo así lo demuestra. Incluso el mismo Guardiola se vio sorprendido con el debes de Messi por encima de su jugador estrella. Y es que algo que ha llamado mucho la atención es que los tres finalistas del debes no estuvieron presentes. Messi, Haaland y Mbappé fueron los grandes ausentes de la ceremonia. Un tremendo desplante a la FIFA que ha provocado un momento incómodo. Cuando nombraron a Messi como el debes, los maestros de ceremonia no atinaban qué hacer, ya que estaba el premio pero no había quien lo reciba. Todos se quedaban viendo la cara de ¿y ahora qué hacemos? Y Dierdrogba atinó a acercarse al premio y tomarlo en sus manos. El debes de la FIFA del 2024 nos ha dejado un hecho sin precedentes en la gala de premiación más importante para la FIFA. Los protagonistas de la noche no acudieron a la ceremonia, algo que no había sucedido en años anteriores. Finalmente Messi ha sido el ganador del más polémico debes pero que no fue a recibirlo. Por supuesto que el hecho de que Messi haya ganado el premio causó millones de reacciones positivas y negativas. Muchos defienden el debes de Messi y otros aseguran que no entienden cómo Haaland, con tremenda temporada en el Manchester City, no le alcanzó para ganarlo. Los que sí ganaron tras el campañón del City fue Pet Guardiola como el mejor técnico del mundo y también el portero brasileño Ederson como el mejor portero.